OTS 142 En la revisión general de tu tractor también es muy recomendable la revisión y la limpieza del filtro de aire siempre que sea necesario La limpieza del filtro de aire se hace en este caso con aire a presión siempre con poca presión y de adentro hacia afuera Una de las formas de saber cuando el filtro de aire está para cambiar es cuando su interior ya ha estado opaco significa que las partículas ya alcanzaron el interior del filtro Es muy relativo el reemplazo del filtro de aire porque depende mucho en las condiciones en las que se use la unidad En cuanto a mantenimiento es recomendable cada vez que se va a usar revisar el nivel de aceite Como le indica nivel máximo y nivel mínimo entre el nivel mínimo y el nivel máximo recomendable siempre más cerca del nivel máximo El primer cambio de aceite en estas unidades se hace en las primeras 8 horas de uso de 0 kilómetros Se hace el primer cambio de aceite y ahí ya se coloca nuevamente aceite generalmente este tipo de tractor usa aceite 15W40 se hace a las 50 horas o al año La carna también ha facilitado las cosas en el tema de los servicios para que el usuario pueda realizar el cambio de aceite de manera sencilla y así asegurarnos que el cambio se haga en tiempo y forma Para eso está este tapón que es de un cuarto de vuelta que tiene la medida justa para colocar una manguera yo uso las mangueras de riego para colocar una manguera y así en la punta de la manguera poner un depósito para drenar el aceite usado para abrirlo se da vuelta y se tira hacia atrás ahí ya abrió ahora no tiene aceite en el motor ahí empieza a drenar el aceite termina de drenar el aceite se vuelve a cerrar asegurándose de que gire de que dé la vuelta esa quedando la traba ahí en su lugar ya con eso se realiza el cambio de aceite no se necesita ninguna herramienta simplemente el usuario con sus propias manos puede hacer el cambio de aceite para realizar el cambio del filtro de aceite se saca con la mano haciendo fuerza con las dos manos tiene que aflojar igual que para colocarlo ahora yo ya lo agarré con las dos manos ya lo aflojé y ahí va girando agarramos el filtro y colocamos el filtro nuevo es recomendable usar un filtro original siempre y del mismo tamaño para la colocación del filtro de aceite se pone aceite la idea es lubricar el orrin la junta de goma para que a la hora de ajustar torquede bien el filtro se ajusta con la mano exclusivamente con la mano se agarra con las dos manos y se ajusta lo máximo que se pueda de una persona normal con las dos manos es importante recalcar la facilidad que deja Usbarna para hacer los service para que el usuario sin ninguna herramienta pueda hacer el cambio de aceite y filtro de aceite asegurándose así un buen mantenimiento de su unidad y una larga duración y una vida útil de la unidad eso habla de la calidad de Usbarna y la necesidad de realizar el mantenimiento el aceite que colocamos aceite 15W40 lleva un litro y medio 1500 centímetros cúbicos un litro y medio es exactamente lo que lleva este motor pero siempre es importante corroborar que el nivel haya quedado bien con la varilla porque en algunos casos no se drena el total del aceite del cárter y con un litro y medio puede quedarnos pasado el nivel de aceite o bien en otros casos no se consigue el filtro original colocan un filtro más grande de mayor capacidad y con el litro y medio nos quedamos cortos entonces es bueno el dato de saber que llega un litro y medio pero con su filtro original y drenando el total del aceite no es bueno que quede ni con poco aceite ni pasado del nivel de aceite ahora le vamos a hacer un lavado para hacer un lavado nosotros lo lavamos con la hidro en algún caso se puede poner algún desengrasante débil pero se lava con la hidro no tiene ningún lugar donde no haya que echar agua es muy rústico en cuanto a eso y resistente en cuanto al agua tratamos de hacer el lavado primero calentando el motor ponemos en marcha el motor unos 5 minutos no para que esté con temperatura de trabajo sino para que esté templado y luego lo lavamos entonces después la misma temperatura del motor hace que sus componentes se sequen más rápido no para que esté con temperatura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.